Estoy acá en San Francisco Gotera en presencia y compañía de Tochi y Alex Hernández Tochi, ¿qué estamos haciendo acá en San Francisco Gotera? Bueno, antes de ir a Yoloikin pasamos a visitar la casa donde yo crecí de niño después de 20 años regreso y tantas cosas han cambiado y ahora la casa que no tenía ni siquiera pintura ahora es parte del ejército alrededor donde se pueden observar antes era una cancha y ahora el cuartel se trasladó casi todo para acá Ok, vamos acá ¿Cómo te sientes Alex estar en compañía de Tochi acá? Pues, nostalgia porque es una persona que ha venido luchando desde hace un tiempo El folclor de la mara Bueno, pero lo que hemos venido a hacer prácticamente es a visitar el espíritu del abuelo de Tochi Ok, acá tenemos la casa donde un gran artista salvadoreño actualmente para todos sus fans Aquí están los orígenes de donde se creció Tochi y él ha venido en esta ocasión muy especial a recordar su infancia donde tiene gratos recuerdos y que ahorita él está haciendo memoria de esos buenos y no tan buenos momentos que ha pasado en su vida personal Así que desde acá, desde San Francisco Gotera estamos compartiendo estas imágenes que nos hubiera gustado que cuando estuviera él en el programa número uno hubieran venido hasta acá a grabar y compartir con todo el mundo los orígenes de Tochi así que desde acá estamos Tochi ¿Qué sientes ver esa puerta? La verdad que muchas cosas de lo poco que recuerdo entonces siempre salíamos por este lado esta puerta que se utilizaba Ok Esta era la no, perdón esta era la puerta y esta es la que necesitaba esta es una nueva que han hecho Ok También del lado de la cuchara me recuerdo que de este lado de acá donde donde está esta banquita siempre ha estado salía sería mi tío y se ponía a tocar la guitarra con otros amigos y recuerdo que también aquí cantaba a veces ¿Ah, de veras? Sí mi abuelo salía conmigo la mayor parte de mi niñez que pasó conmigo más tiempo que mi abuelo mi mamá estudiaba mi abuela aparece entonces como que todavía no asimilaba un montón de cosas y este pues el respaldo y el cariño quizás más grande que tuve siempre fue de mi abuelo Ah, ok sí y Lástima que no se puede entrar porque ¿Por qué no se puede entrar? No, yo creo que no se puede Ya, vamos a indagar Mira ¿Y esta calle cómo era antes? Esta calle no era así era adoquinada ¿Era adoquinada? Ah Aquí vivía un amigo un amigo de la infancia ¿Ya no se acuerda de mí? Soy Jaimito el hijo de la niña Flor Anda, vamos a ver ¿Ya no se acuerda de mí? Soy soy nieto del chino Garay de la niña Luisa Reyes ¿Cómo no? Nosotros vivíamos aquí enfrente yo jugaba con con ¿Con este Roberto? Sí que él se fue hace un montón él se fue todavía cuando yo era un niño Sí así fue Yo sí yo sí me acuerdo de usted ¿Verdad? Sí cuando veníamos aquí a visitar con mi mamá y todo allá a la la se le trae a mi abuela ¿Sí? Yo sí me acuerdo ¿Qué pasa? Vamos para Yoloiquín ahorita eso lo pasamos viendo a ver y qué bien que la vi porque pensé que era un placer de la niña ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Va a venir a Gotera? Sí Gotera, y su mamá que está llena Gracias a Dios bien gracias a Dios bien ahí dando clases Ya ya todo mundo ya habla Sí ya ya la gente cuando se crece ¿Verdad? Estar aquí hay ya no trabajo Así es Sí Sí Pues imagínense y papá Y papá en los Estados Unidos